suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos rueda de prensa de xavi previa al partido de liga que tenemos mañana muy importante fuera de casa contra la real sociedad en la novena vaya rueda de prensa tela vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado de la tensa rueda de prensa que acaba de dar xavi previa al partido de mañana contra la real sociedad pregunta sobre las palabras de gundogan la palabra conformidad no es el adn barça nosotros estamos por la excelencia las palabras de gundogan no las hemos visto polémicas estamos de acuerdo con lo que dijo perdimos el clásico por errores nuestros no hemos generado polémica en el vestuario pregunta sobre la vuelta de pedri xavi contestó no se ha dilatado su vuelta estar 100% lo veo preparado es una gran noticia para el equipo pregunta sobre frinky de jong depende de sus sensaciones pedri tiene buenas sensaciones pero frinky aún no él lo ha intentado pero tiene dolor como sabemos pues frinky de jong no ha entrado en la lista de convocados para el partido que tenemos mañana muy importante contra la real sociedad otra vez pregunta sobre pedri xavi contestó el objetivo de todos es estar bien físicamente trabajamos mucho la prevención de lesiones para mí es un futbolista fundamental ojalá pueda tener continuidad para demostrar que vale mucho pregunta sobre el clásico teníamos el partido controlado lo perdimos pero lo teníamos en la mano los detalles nos hicieron perder el partido mañana hay otro test y hay que sacarlo tenemos tiempo de aprender estamos a cuatro puntos de los líderes pero hay tiempo para recuperarnos poca autocrítica de xavi en la rueda de prensa ojo a esta pregunta sobre oriol romeu como sabemos el rendimiento de oriol está siendo muy criticado últimamente xavi contestó creo que está haciendo un buen trabajo pero hay competencia va de rendimiento el que mejor esté es el que va a jugar veo a riol preparado mentalmente es un tío con una gran predisposición seguirá siendo importante para el grupo yo creo que xavi aquí está dejando claro que no cuenta con él es que no cuenta con él ni confía en él ha pedido el fichaje de oriol romeu y no confía en él ni tampoco cuenta con él es flipante otra pregunta sobre frankie de jong y aquí xavi ya explota no busques los tres pies al gato en las lesiones va todo bien tranquilos hay un 30% de preguntas de los lesionados frankie tiene malas sensaciones le duele pero no hay más pregunta sobre las palabras de bojan sobre la minjamal yo creo que es un mensaje muy positivo de bojan viene a decir que hay que ir con cautela no hay que precipitarse porque tiene 16 años tenemos grandes expectativas en él pero no hay que correr la figura de bojan es muy importante para el club hay que gestionar a los jóvenes en la presión denota pues que apruebe pregunta sobre el estado del vestuario xavi contestó tenemos un vestuario muy sano y muy noble nunca ha fallado la actitud estoy contento con el trabajo y la predisposición de todo el mundo máxima presión bienvenida sea el equipo tiene hambre pregunta sobre su ánimo ojo a esta pregunta xavi contestó yo sé que hay mucha exigencia no estoy enojado para nada todo lo contrario estoy feliz en la temporada hay baches que tienes que ir gestionando como entrenador veo al equipo muy preparado para girar esta situación quedan muchísimas jornadas de liga hay que seguir trabajando no estoy molesto y menos con vosotros pregunta sobre la exigencia xavi contestó esto es el barça es un tema cultural de los catalanes que queremos la excelencia siempre muchas veces el rival te complica y no estás tan tan inspirado cada semana hay que demostrarlo hay que ser equilibrado mentalmente transmito de todo menos autocomplacencia yo me exijo mucho hay críticas porque es el barça es el entrenador del barça difícilmente gusta a todos pues aquí como vemos xavi está tirando balones fuera otra pregunta sobre gundogan xavi contestó él expresó el enfado que teníamos todos dentro su cultura es diferente a la nuestra si ves la derrota el otro día del bayern muller salió y criticó en el vestuario no ha generado ninguna polémica pues bienvenida sea la cultura de gundogan es 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 la gente que necesitamos en el barça pregunta sobre taque cubo para mí es uno de los futbolistas más diferenciales de la real sociedad está en un momento extraordinario y tendremos que pararlo es un futbolista de mucho nivel pregunta sobre el estado físico no es fatiga es más desconexión y errores puntuales contra real madrid teníamos el partido controladísimo una vez más aquí estamos viendo a xavi tirando balones fuera y no está haciendo para nada autocrítica siempre la culpa de de todos de todos menos menos la mía pregunta sobre la carga de minutos de cancelo ojo a esta pregunta tenemos muchas alternativas el otro día jugó araujo a cancelo lo veo lo veo muy bien y es un futbolista muy fuerte no hay riesgo importante de fatiga otra pregunta sobre taque cubo en los motivos por lo que no está en el barça ya no estaba en ese momento en el club no sé la situación exacta cubo tiene un nivel muy alto no sé lo que pasó en aquel momento pues nosotros sí que sabemos lo que pasó que la directiva incompetente de bartomeu pues no supo retener a esta a este gran jugador sobre la derrota de 90 de 2015 perdimos 1 a 0 con un autogol de jordi alba en propia meta fui titular y aparte de la debacle el episodio es archiconocido en aquel momento estábamos en una situación mala y el equipo reaccionó pregunta sobre la final de libertadores pues xavi aquí simplemente dijo pues tampoco sigo mucho el tema y ojalá que que salga la cosa bien como sabemos está el tema muy muy tenso en la final de libertadores pregunta sobre si teme por supuesto ojo a esta pregunta para mí la más importante de todos es la vida del entrenador es la realidad hoy estamos y mañana no cada semana echan entrenadores es decir que xavi sabe que su puesto está en peligro es que aquí en esta respuesta xavi reconoce que su puesto está en peligro o sea si no gana los partidos xavi que va xavi sabe que va a estar fuera pregunta sobre la competencia en la delantera xavi contestó rafinha y robert están con buenas sensaciones al cien por cien es muy bueno que el equipo tenga más alternativas a excepción de frinky y sergi estamos todos mejor para mí pregunta muy importante se ha felicitado a messi en el balón de oro en españa hay polémica por todo con aitana no hay debate la importancia del juego de aitana es espectacular con ese adn tan nuestro es un espectáculo verla jugar lo de leo súper merecido mejor jugador del mundial es el mejor de la historia hablé con él esta semana y él está muy feliz sobre el balón de oro 2010 otra pregunta polémica porque la caverna no para de llorar y dice que messi no ha merecido el balón de oro 2010 pues aquí xavi retrata a la caverna y a los críticos de messi es un tema de votación si la gente vota esto funciona así en 2010 los votos fueron muy repartidos estaba iniesta villa casillas yo etcétera los votos fueron repartidos cuando salió el sobre de messi es de justicia mi sensación fue que se hacía justicia justicia con el mejor futbolista del mundo y de la historia sobre la realidad sociedad las pocas preguntas sobre el partido de mañana muy curioso tenemos un rival muy complicado mañana la real es un rival de champions hemos recuperado a varios jugadores y son buenas noticias estamos listos para competir siempre en la real de arena es complicado hay que hacer un rest para seguir compitiendo bien como habíamos hecho antes del clásico pues bien esto fue lo más destacado de la tensa rueda de prensa de xavi de hoy previa al partido de mañana contra la real sociedad esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos